¿Cuál es mejor compañía? ¿Stark Industries o Wayne Enterprises? Probablemente estas empresas sean las más icónicas de su universo. Ambas compañías son el pilar económico de los Vengadores y la Justice League, ya que gracias a estas empresas, ambos grupos heroicos reciben el financiamiento económico para subsistir, además de que Tony y Bruce, gracias a estas empresas, suministran de tecnología a los héroes de su universo. Wayne Enterprises es una empresa mucho más diversa que Stark Industries, ya que la compañía de Batman abarca varios rubros que van desde constructoras, aerolíneas, telecomunicaciones, bancos, farmacéuticas, energía, comida, minería, petróleo, tecnología y más. Prácticamente Wayne Enterprises es dueña del mundo. Stark Industries por su parte es principalmente una empresa de defensa que desarrolla y fabrica armas avanzadas y tecnologías militares. Al inicio solo creaba armas bélicas para la guerra, pero después del accidente que tuvo Stark, cambió su visión y comenzó con la fabricación de armaduras y nuevas tecnologías para los héroes y organizaciones de Marvel como SHIELD. Ahora, ¿cuál es mejor? Si bien comparar a ambas empresas es complicado porque ambas compañías tienen un giro completamente distinto, sí podríamos decir que Wayne Enterprises es mejor al estar más diversificada. Y si nos vamos a cuál le genera más ingresos a su dueño, Batman también gana, ya que se estima que Wayne Enterprises genera 988 mil millones de dólares anuales, contra 920 mil millones de dólares que genera Stark Industries. Así que sí, Wayne Enterprises sería mejor. ¿Qué opinas? Bye. Bye. Bye.